Tres eventos que nos dejan una ganancia increíble a los catamarqueños. Esta fue la decisión del Gobernador. El Gobernador nos dio las indicaciones claras de hacer que el deporte vaya acompañado con el turismo, pero también que los deportistas catamarqueños puedan lucirse y representarnos en nuestra tierra. Bueno, destacar que este Jalí, gracias a la Federación de Deporte Motor, Cristian Ahumara que está por ahí, a varios pilotos, a Alfredo Lloma, se recuperó de nuevo el circuito de lo que es Campana de Rosario, Pallahuayco, un circuito que hace 10 años estaba sellado. Con todos los recursos del gobierno, y permítanme agradecer a Vialidad, a Salud, a Defensa Civil, a la Policía, a todo, porque en un evento trabajan todos los organismos del Estado para que sea una fiesta, para que sea, la verdaderamente lo puedan disfrutar todos los catamarqueños. Decir que el gobierno pone todos los recursos para que los eventos de estos sean de primer nivel. Y decir también que nos llena de orgullo, como siempre, que pilotos locales, como ya reconocido, histórico, Walter D'Agostini, por ahí lo veo a Chico Joven, también como el hijo de Marco Nazareno, Juan Cruz, también Ariel, todos los corredores que nos representan en Catamarca, en Jalí Nacional, nos van a estar brindando una fiesta y estaremos acompañando con todo el público. Invitarlos a la largada el día viernes, a la noche, a las 20 horas, en el predio ferial, en un predio ferial que lo está recuperando también el gobierno, que está quedando muy lindo, frente al estadio, que también hay una recuperación. De hecho, decir y acá aprovechar que está el gobernador Raúl Jalil, que está recuperando mucho lo que es la infraestructura deportiva, está poniendo mucho dinero en lo que es el deporte, porque el deporte es uno de los pilares fundamentales de este gobierno. Así que, sin más que nada, como Secretario de Deportes me siento orgulloso de formar parte de este equipo que está poniendo todo lo necesario para dejar bien en alto al deporte catamarqueño, trabajar con nuestros deportistas, y agradecerle también a todos los empleados, a todos los directores de la Secretaría de Deportes, que hace un gran esfuerzo, horas, horas y horas, para que este evento sea una fiesta. También al Ministro Roberto Brunello, que también en conjunto trabajamos en todos los detalles para que no falte nada. Intentando la fecha de Catamarca, junto al gobernador y a todos los dirigentes y los intendentes de cada población que vamos a competir, obviamente como catamarqueño me siento orgulloso de estar compitiendo en Catamarca, agradecerle al gobernador que nuevamente confió en el Rally Argentino, de traer una fecha para nuestra provincia que tantas veces se nos niega, y hoy podemos decir que tenemos una de las mejores fechas en nuestra provincia. Esperemos que a todos les guste, el Rally Argentino se renovó, Fernando Escalata este año ha subido la presidencia, y estamos orgullosos de que Fernando esté organizando todas estas carreras distintas, algo novedoso para nosotros también, y esperar que sea un muy buen espectáculo para todo Catamarca. Y bueno, desearle lo mejor a los pilotos que nos visitan, y así mismo a nosotros, catamarqueños, que podamos hacer un buen papel y desarrollar acá en nuestra tierra, que tanto les gusta el Rally Argentino a los catamarqueños, les gusta el Rally, somos fioreros, así que desde ya un agradecimiento muy especial a todos los catamarqueños, y esperar que este espectáculo se termine de buena y mejor manera, y nos cuidemos. Lo primero que les pido, que nos cuidemos, seamos cautelosos, pongámonos en lugares que no sean riesgosos a todos, los autos andan muy rápidos, y por más que sean los mejores pilotos, también se cometen errores, también los autos a veces pueden hacer figuras raras que uno no quisiera, así que pedimos al público que se mantenga los lugares seguros, y que hagan caso cuando los organizadores los reubiquen o le pidan que se acomoden un poquito mejor, le voy a agradecer a todo el público de Catamarca que siempre nos apoyó. Gracias por ver el video.